Entérate, el departamento de Baupés cuenta con cinco nuevos puestos de votación. En el casco urbano de Mitú tenemos dos, la concha acústica del barrio La Unión y el establecimiento de reclusión del orden nacional, Herón. En la zona rural del municipio de Mitú contamos con otros dos, ubicados uno en la comunidad de San Pablo del Huiva y el otro en San Gabriel de Caño, Colorado. Y por último, un quinto puesto ubicado en el área no municipalizada de Pacoa en la comunidad de Cachiporra. Acércate a la Registraduría Especial de Mitú o al punto móvil ubicado en el Centro de Integración Ciudadana y no te quedes sin votar en estas Elecciones Territoriales 2023. Elecciones Territoriales 2023 Somos la Registraduría del Siglo XXI